Saludos, les quiero la bienvenida a Escultura. Mi nombre es Michelle Hernández y hoy vamos a estar hablando de Francisco Oyer. Quise hacer este episodio de Francisco Oyer porque él es uno de mis artistas favoritos y mi pintura favorita es la del velorio que pueden ver en el Museo de Arte y Antropología de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras. Francisco Oyer una vez dijo, el arte de nuestra época debe representar o criticar nuestros propios actos para que su fin sea provechoso. Francisco Manuel Oyer nació en Bayamón el 17 de junio de 1833 y venía de un ambiente privilegiado de clase media. Era el tercero de cuatro hijos del doctor don Francisco Oyer y Ferrer y su mamá María del Carmen Cestero Dávila. El papá de Francisco Oyer venía de Barcelona, España, porque venía representando el Ministerio de Salud Pública del gobierno español bajo el rey Carlos IV y quería implementar una vacunación antiviruela que fue very successful aquí en Puerto Rico. A lo largo de su vida, Francisco Oyer sintió una gran afición por el dibujo y quería aprender a tal nivel de que empezó sus estudios en San Juan con el pintor Juan Cleto Snowa. Ya mientras fue creciendo, ya a los 15 años, el gobernador de esta época, que era el general Juan Prim, le ofreció continuar los estudios en Roma, pero nada más estaba en desacuerdo porque es como que mira, bebo, tú estás muy joven, todavía te queda un poquito más. Oyer, con su perseverancia, siguió y tres años más tarde continuó sus estudios en la Real Academia de San Fernando en Madrid pues para terminar su formación artística. Y aquí estaba bajo la tutela de Federico de Madrazo y Kunz, quien era el director del Museo del Prado para aquel entonces. O sea, Francisco Oyer, tú sabes, no cualquiera está debajo de la tutela del director del Museo del Prado porque el Museo del Prado es el Museo del Prado, ¿me entienden? Dos años más tarde, a los 20 años, regresó a Puerto Rico, pero estaba medio inquieto y esta vez se fue para Europa en Francia. Se instaló en París y allí estuvo en el taller de Thomas Couture y terminó su estudio en pintura y al tiempo terminó, se inscribió como copista en el Museo del Louvre, donde tuvo como preceptor a Gustave Corbett. Francisco Oyer, como todo persona joven que se va a otro país, tenía que buscar maneras de hacer dinero. Así que él se metió en todo tipo de oficios para mantenerse, desde sacristán, que son las personas, que son como naguillos que tocan la campanita en la misa, hasta barítono, que era de una compañía de ópera italiana. En estos años de juventud, él frecuentaba cafés, donde iba a conocer a pintores como Edgar Degas y Camille Pizarro, hasta el novelista Émile Sola. También se hizo amigo de Ramón Emeterio Betances, quien estaba exiliado en Francia por cuestiones políticas acá en Puerto Rico. Quiero resaltar que esta época era muy importante porque estaba el auge del socialismo, y esto es lo que Oyer refleja en sus pinturas. Ya para el 1859, él ingresa al taller de Glare, donde también se formaban varios artistas, entre ellos Claude Monet, que probablemente, si ustedes han ido a varias oficinas de doctores, van a encontrar muchos dupes de Monet. Pero él era el que hacía las pinturas medio con pasteles, de flores, y eran bien de primavera. Más tarde, en este mismo taller, conoció a Paul Cezanne, otro gran artista, quien fue su estudiante por corto tiempo. Aquí ya era la época del impresionismo, donde los colores y la iluminación resaltaban y se caracterizaban por plasmar la realidad percibida. Esto lo podemos ver en varios cuadros. Uno de esos es la escuela del maestro Rafael Cordero, donde Rafael Cordero era un maestro negro. Y vemos en la pintura que hay varios estudiantes blancos de diferentes razas y no le están prestando atención nada más. Uno, en el background podemos ver objetos y artefactos religiosos, lo cual nos da un indicio de qué estaba pasando en aquella época. Aunque en esta época presente que vivimos, sigamos a muchos lugares, probablemente no tengan tantas cosas religiosas como en los tiempos de antes, pues para este tiempo sí, porque pues la religión era una que mandaba con la política. También podemos ver el impresionismo en el velorio, donde vemos una familia y un montón de personas celebrando la muerte de un niño. Que en verdad sí la están celebrando, pero es más dándole un homenaje a que está en un mejor lugar ahora y que la esté pasando bien, aunque todo el mundo esté triste, que esto se ve en varias culturas, especialmente en Latinoamérica. Ya a los 32 años, para el 65, él regresa a Puerto Rico y se convierte en el primer artista puertorriqueño e hispano que había adoptado el estilo impresionista. Para el 68, inició su labor como docente en la plástica puertorriqueña y abrió en la capital una academia gratuita de dibujo y pintura. En el 71, el gobierno de España le concedió el título de pintor y él se convirtió en un pintor tan bueno y tan famoso que llegó a hacerle pintura al rey Amadeo I, que era el rey que estaba en España. Tres años después, él regresa a París y conoce al Dr. Gachet. No sé si ustedes han leído biografías de Vincent Van Gogh. Pues el Dr. Gachet era médico y amigo de Vincent Van Gogh, que Vincent Van Gogh hizo una pintura de él. Pues el Dr. Gachet le compró uno de los retratos más famosos a oyer, que es el del estudiante. Dos años más tarde, terminó viajando por toda Europa y a los 43 años se estableció en Madrid. Y aquí le daban varios encargos y era artista consagrado. Le daban encargos desde retratos, paisajes, escenas de género y esto lo pueden ver en un montón de sus obras que pueden buscar en internet o hasta ir al Museo de Arte de Puerto Rico. Ya en esta próxima etapa, hay que resaltar la importancia de Francisco Goyer como maestro, fundador y pionero en la cultura puertorriqueña. Porque a los 51 años de edad, cuando regresó definitivamente a Puerto Rico en el 84, fundó una nueva academia que era la Escuela Femenina de Dibujo y Pintura, dedicada única y exclusivamente a mujeres y a la pintura. Al siguiente año, hizo su último viaje a París para exhibir la obra del velorio y en el 98, tres años después, en medio de la guerra hispanoamericana, fundó la Academia de Dibujo y Pintura en San Juan, que es la que conocemos hoy como la Escuela de Artes Plásticas o la Liga de Arte de Puerto Rico. Y pues gracias a esta academia, se mantuvo viva la expresión pictórica y el arte de pintar en el país. Como muchos saben, estamos en medio de una guerra y cuando estamos en medio de una guerra es bastante difícil buscar medios artísticos o cómo no expresarse. Así que gracias a Don Francisco Oyer por enseñarle a estas personas cómo hacer arte, pues se mantuvo viva la expresión pictórica en esta época. Oyer no llegó a ser el gran artista en Puerto Rico como lo fue Campeche por sus ideales. Pues Oyer era proeducación de la mujer, antirracista, abolicionista y criticaba todo lo que era la sociedad puertorriqueña que es lo que reflejan sus pinturas. Pero no lo hacía de forma negativa, lo hacía para que la gente se diera cuenta como hello, hello, ¿no ves lo que está pasando aquí? Ahora, Campeche pues no era así y llegó a ser el gran artista que fue. Y hablaremos de eso en otro episodio. Cuatro años más tarde fue nombrado a profesor en la Escuela Normal que es lo que sería hoy la UPR y gracias a esa labor de nuevo, su labor artística y docente fueron decisivas en la formación de un arte nacional puertorriqueño y de hecho fue considerado el más importante artista del siglo XIX en Puerto Rico. No fue el gran artista como Campeche, pero sí uno de los más importantes. Francisco Oyer falleció el 17 de mayo de 1917 a la edad de 84 años. El Museo de Arte de Ponce para el 2006 organizó una exhibición que incluyó obras de Campeche, de Miguel Pou y de Francisco Oyer. Las pinturas de Oyer fueron un gran aporte a la historia porque mostraban los conflictos y la vida cotidiana de personas fuera de su país de origen. Él desarrolló un interés en resaltar la realidad del paisaje, las personas y la cultura de Puerto Rico a través de sus obras de artes. Estas obras las pueden encontrar en museos de todo el mundo, en el Museo de Arte de Puerto Rico. De hecho, en Nueva York hay un museo que se llama Museo de Arte Francisco Oyer y Diego Rivera, donde Manuel Rivera Ortiz y otros artistas han exhibido su trabajo. Y esto es Cultura. Cultura. Abre croce. Abre croce. Abre croce. Gracias.